Está previsto que dará por iniciado la construcción de 30 nuevos kilómetros de carretera litoral del Pacífico como parte de la mega obra de la costanera. Dicho proyecto ha generado grandes expectativas, ya que se va a convertir en un corredor turístico y traerá consigo muchos beneficios a diferentes sectores, incluyendo el turismo con su movilidad, señaló Armando Cepeda, secretario de la Federación de Trabajadores de la Industria Fabril y Multiservicio. Este proyecto de la costanera norte-sur es un megaproyecto que va a tener una capacidad de velocidad en la traslación del transporte de los vehículos y la maravilla de la modernidad que va a tener. Eso va a permitirle al turismo un gran desarrollo, un gran avance, porque te digo, no es tanto solo de transporte que va a servir, va a servir como un corredor turístico porque va a tener acceso a varias situaciones de diversión, a varios lugares de diversión porque va a pasar por donde está la diversión aquí en Managua. Digamos, el Salvador Allende, el Mueve de Salvador Allende, todo ese parque que está ahí alrededor de, en la costa de nuestro lago Managua, ¿verdad? Va a atravesar toda la ciudad de Santiago, le están llamando la ciudad de Santiago porque está recuperándose el nombre o más bien como una cultura, ¿verdad? y esa construcción va a tener muchos beneficios y además mucha prevención de seguridad. Agregó que con esta mega obra se generarán varios empleos en el sector de la construcción. Pero sí va a generar empleo directo, va a crecer el trabajo en la construcción, los trabajadores de la construcción van a tener por lo menos un buen rato de empleo, ¿verdad? Porque en otras construcciones son parciales los trabajos, ya cíclicos, pero ahí va a estar permanente porque es una gran vía. Datos de las autoridades revelan que al menos 375 mil personas serán beneficiados con la construcción de los 30 kilómetros. Noticias 12, Darlen Tellez.